El Parlamento Joven Muy didáctica el curso que servirá como material de apoyo para la introducción al conocimiento de los temas que nos interesa que ustedes aprendan del Congreso de la República. En principio, el Congreso de la República tiene un origen. La institución parlamentaria nace de algo. Eso nos explica la historia de la teoría política. Por ejemplo, en los inicios de la humanidad, la primera transformación más importante que se vio en la historia política de ese entonces, donde los filósofos especulaban sobre el Estado ideal, su objetivo y la forma en que debería ser gobernado, fue el surgimiento de la democracia ateniense alrededor del siglo VI a.C. En esa época, había polis, o ciudades pequeñitas, gobernadas por aristócratas, monarcas, tiranos, que se convirtieron a sistemas donde los ciudadanos, por medio de un sorteo, elegían a sus funcionarios y las decisiones se tomaban en la Asamblea Popular. Ese fue el primer inicio de lo que hoy en día llamamos democracia. Si bien esta forma de gobernar la democracia transformó la propia noción del manejo de lo público, también tuvo dos importantes limitaciones. Por un lado, los ciudadanos que hoy en día conocemos con los derechos y obligaciones que nos otorga la Constitución, no eran como en esa época. Los ciudadanos en esa época eran hombres libres, mayores de 30 años, cuyos padres eran atenienses. Las mujeres, los esclavos, los niños y los extranjeros quedaban excluidos del proceso democrático. La segunda limitación es natural. Los pueblos crecen, la población aumenta, se complejizan las tareas del gobierno, razón por la cual discutir directamente los asuntos públicos cada vez se tornaban en discusiones interminables, lo cual hacía que solamente pocas personas intervengan. Entonces, esas dos contradicciones fueron el germen y el origen de la democracia representativa. Otro pueblo, Roma, cuando se funda, toma como referencia el modelo ateniense. ¿Y qué es lo que hace? Toma las divisiones que había hecho Aristóteles en esa época sobre el gobierno de uno, que era monarquía, el gobierno de algunos, que era la oligarquía, y el gobierno de muchos, que era el famoso orden civil, que él no le llamaba todavía democracia. Roma toma ese modelo y combina en su constitución mixta esto. En la monarquía, en vez de tener a uno, ellos tenían dos cónsules cada año que eran elegidos por sorteo. La famosa aristocracia, el gobierno de algunos, era representada por el Senado, cuya función era aconsejarle, y la democracia para ellos representaba la Asamblea Popular. Y la constitución, donde estaba establecido estas cosas, la famosa constitución mixta, era el documento que les permitía proporcionar estabilidad y evitar la tiranía, que fue muy frecuente hasta la nación de poderes que le ajudió César en el siglo I a.C. Años más tarde, en otro país, en Inglaterra, 1215 más o menos, hubo un rey que se llamaba Juan. Entonces, Juan estaba en guerra con Francia y le fue mal. Entonces, como le fue mal, le pedía a los varones y a los miembros de la aristocracia de ese entonces, le pedía, oye, necesito cobrarte más impuestos porque hay que solventar los gastos de la guerra y necesito más caballeros. Entonces, estos personajes se reunieron, estuvieron en desacuerdo y le dijeron, bueno, Juan, nosotros, si quieres que te sigamos aportando, estoy haciendo un resumen, digamos, muy coloquial de lo que pasó en la historia, si quieres que te sigamos aportando dinero y caballeros, tienes que reconocernos estos privilegios. Y es por primera vez que se firma la famosa, se reconoce la famosa carta magna, donde lo más importante aquí, hay que tenerlo claro, ese es punto clave, es que se somete por primera vez al rey a la ley de la tierra, con lo que se garantizaba explícitamente la libertad de una persona con respecto a un gobernante tiránico. Algunos años después, y siendo este reconocimiento de Juan simbólico, se comestían algunos excesos con frecuencia. Entonces, ¿qué pasa en 1265? Hubo un personaje que se llamaba Simón de Montfort, que a diferencia de la situación frecuente que el rey convocaba a los parlamentos y la carta magna no había sido, digamos, reconocida, ejecutada tal como lo habían planteado en 1215, Simón de Montfort convoca el primer parlamento independiente que incluía a representantes elegidos, funcionarios municipales, caballeros y por primera vez a varones. Ya les dije que eran los varones, ¿no? Aquellos que tenían algunos privilegios, le habían entregado tierras y que tenían la obligación de pagar impuestos y otorgar caballeros para que peleen en nombre del rey. Entonces, la carta magna de 1215 fue, digamos, invocada en 1265 y durante todo el siglo XVII simbolizó la causa de los parlamentaristas encabezados por Oliver Cranwell, quienes forzaron, ya, digamos, las cosas se venían en una escalada poderosa, forzaron el reconocimiento de sus derechos, la regularidad de las convocatorias para elegir al parlamento y la libertad de conciencia. ¿Por qué la libertad de conciencia? Porque en la Edad Media había mucha influencia de la Iglesia en los asuntos del gobierno. ¿Por qué también? Porque en esa época todavía se pensaba en el origen divino de los gobernantes y que la soberanía del gobernante solamente debería rendirle cuentas ante Dios. También, en esa época, más que todo, al fin del siglo XVII, se comienza a abrir paso la idea recién de que el parlamento representa a todo el pueblo, hecho que al final se termina institucionalizando con tinta en la famosa Declaración de Derechos más conocida para quienes desean explorar, como la Bill of Rights, en el año de 1689. Pasamos algunos años más adelante y llegamos más o menos a 1748. De repente, algunos de ustedes han escuchado la famosa división de poderes. ¿De dónde nace la división de poderes? Nace de una persona, un personaje que comenzó a razonar cómo debería distribuirse el poder administrativo del Estado. Y fue el famoso varón de Second Dad y Montesquieu, quien en el libro El Espíritu de las Leyes, nos dice que en la Constitución se podría evitar el despotismo, que, como hemos visto, venía a lo largo de toda la historia siendo un problema de la forma de gobernar. Entonces, él decía, la Constitución podría evitar este despotismo tanto en monarquías como en repúblicas, pero debería tener una condición importante. En la Constitución debería establecerse claramente cómo se divide el poder administrativo del Estado. El Ejecutivo, obviamente, va a ser el responsable de la administración y el cumplimiento de las leyes. El Legislativo es el encargado de legislar, rechazar o enmendar las leyes que se propongan. Y el Judicial es el encargado de interpretar y aplicar las leyes. Al estar estos poderes separados, pero dependientes el uno del otro, cualquiera de ellos no podrá superarse entre sí, con lo cual esta división permitiría una forma equilibrada de gobierno. Tomando esas ideas, ustedes saben, el ser humano y la sociedad comienzan a avanzar y se dan dos contextos históricos importantes. El primero es la Revolución Norteamericana y el segundo es la Revolución Francesa. En la Revolución Norteamericana de 1776, lo más importante es que se reconoce como el inicio de la democracia moderna. ¿Por qué? Porque se combinan dos valores fundamentales, la igualdad y el constitucionalismo. Vimos que en la época de Montesquieu ya se comenzara a ver que la Constitución es la que podía garantizar la libertad y donde podía dividirse el poder administrativo del Estado. Eso más la libertad de las personas fueron valores fundamentales que se comienzan a invocar en la Revolución Norteamericana. Se extiende la participación política y se eligieron gobernantes por sorteo, incluso jueces. Entonces, en la Revolución Norteamericana, lo que importa mucho es que el pueblo ya no tiene una importancia cultural y social que hasta entonces no se le había dado. Entonces, recuerden ustedes la Revolución Norteamericana, 1776, antes de la Revolución Francesa, inicio de la democracia moderna. 1789, inspirados en la Revolución Norteamericana, surge la Revolución Francesa. Ustedes saben, pues, este Luis XVI, le cortan la cabeza, pues no. Esto fue por primera vez que se crea un gobierno republicano en la mayor monarquía europea. Y el llegado principal de la Revolución Francesa fue que la soberanía popular recayó en la Asamblea Nacional. Ya en la Revolución Norteamericana, principios de igualdad constitucionalismo, en la Revolución Francesa, se comienza a hablar de la soberanía popular y de que ésta debe recaer en la Asamblea Nacional, en lo que era su parlamento. Pasamos esa época, esas dos fuertes influencias históricas y en la etapa moderna ya comenzamos a ver también cómo cambia el proceso representativo. Ya se comienzan a consolidar las instituciones y la elección de representantes tiene diferentes formas y procesos. Pero hemos tratado de concentrar tres momentos importantes. Un primer momento es de 1830 a 1910. En ese contexto estaba la sociedad mercantil, estaban las ideas del Estado liberal y surgen los partidos de notables. Los partidos de notables, en los cuales tenían un reducido cuerpo electoral, solamente eran algunas personas que tenían determinada posición económica y estatus dentro de la sociedad, los que participaban en la elección de representantes. El sistema electoral era de carácter uninominal. Cuando se refiere a uninominal, de toda la circunscripción se elegía. O sea, el que tenía más votos ganaba. Y los que participaban en ese modelo vivían para la política. Según lo que cuentan algunos historiadores en el Perú, en esa época, pues, muchas veces se convocaba al cuerpo electoral y la gente tenía que ir a misa y de ahí se elegía a las personas que participaban en el cuerpo electoral. Y había unas batallas campales y se agarraban a balazos con tal de que, digamos, se puede ejecutar el sufragio de determinado grupo de personas que tenían influencia y deseaban participar en el Congreso de ese entonces. Otro segundo momento es de 1910 a 1980. Ustedes entenderán que en esa época habían procesos de urbanización, el surgimiento de la clase obrera, se comenzaba a pensar en función de los intereses a largo plazo del país y surgen ideologías, digamos, que tuvieron una repercusión a nivel internacional como el socialismo, que buscaba tener una respuesta a la revolución industrial, que era propia del capitalismo. Entonces, en esa época, como había gran concentración de personas por ideas, los partidos políticos que comienzan a surgir eran los partidos de masas. Por eso que se dice que esta época es la etapa de la representación partidarizada. En este periodo ya comienza a verse que la representación debe ser proporcional. ¿Por qué? Porque comienzan a elegirse por algunas circunscripciones en proporción de la población que tenían cada uno de ellos. Las listas, para elegir representantes, son bloqueadas. ¿Qué quiere decir para ser bloqueadas? Los partidos le entregan al elector una lista y un orden, el cual el elector con su voto no lo puede alterar. La tercera etapa, que es la que comienza en 1980 y vivimos hacia la actualidad, es la etapa de la representación que se llama demoscópica. ¿Por qué le decimos demoscópica? Algunos autores le dicen de la imagocracia, como Giovanni Sartori, porque hay un predominio de la imagen y de los segmentos de opinión. El impacto de esta situación afecta básicamente a los partidos políticos. Hay la división del electorado en función de segmentos del mercado y las listas de votos son cerradas, los partidos presentan un orden, los electores no pueden sacar a la gente de las listas, pero sí puede alterarlas con su votación, porque existe el voto preferencial. Con esto hemos, digamos, explicado más o menos un contexto histórico resumido desde los orígenes del Parlamento a cómo estamos en el contexto actual de la representación política. Luego, ya, digamos, estamos año 2017, en el periodo parlamentario 2016-2021 y tenemos un Congreso de la República. Este Congreso de la República, como ustedes de repente tienen información referencial, está compuesto por 130 congresistas. Los 130 congresistas forman parte de una sola Cámara. Hay otros países que tienen diputados y senadores. Entonces, nosotros en nuestra historia republicana hemos tenido diputados y senadores, pero la Constitución del 93 y los legisladores de ese entonces consideraron conveniente que deberíamos tener una Cámara. Las razones están en cualquier texto de derecho constitucional o historia política, en las cuales ustedes puedan revisar de acuerdo a su preferencia y conveniencia. Como ya les dije, los congresistas son elegidos por un periodo parlamentario que dura cinco años, pudiéndose reelegidos. Los congresistas representan a la Nación y, como ustedes saben, son responsables políticamente ante la sociedad y sus electores de las acciones que realizan en el ejercicio de su cargo. Los congresistas son elegidos en 26 circunscripciones electorales. Los 24 departamentos del Perú, la provincia constitucional del Callao, y Lima Provincias. Los votos de los peruanos residentes en el extranjero se contabilizan en la circunscripción electoral de Lima, propiamente Lima Metropolitana. Para ser elegido congresista, se requiere haber nacido en el Perú, obviamente tener 25 años de edad y gozar del derecho al sufragio. Ahora vamos a hablar sobre las principales funciones del Congreso de la República. Lo vamos a hacer muy resumido y para quienes desean ampliar, pueden tomar como referencia leer la Constitución Política y el reglamento del Congreso. Hay cuatro funciones que por consenso todos están de acuerdo que realiza el Congreso de la República. La función de representación es la más importante porque con la función de representación el Congreso y sus miembros actúan como intermediarios y voceros de los ciudadanos en el Parlamento Nacional. Sobre la base de esta función, los congresistas de la República legislan, impulsan y controlan el ejercicio político en el país, así como también se comunican con sus electores frecuentemente a quienes les informan sobre las acciones y reciben demandas ciudadanas para poder activar las otras funciones que a continuación yo les voy a explicar. La segunda función clásica para todos los parlamentos y lo que mucha gente considera que es la única actividad que realiza el Congreso es la función legislativa. La función legislativa consiste en el estudio de liberación o debate y aprobación de las leyes. Pero, ¿cómo se aprueba una ley? En principio está la presentación de la iniciativa legislativa la cual pueden hacerlo los ciudadanos, los congresistas de la República, el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República y las instituciones que tienen esa facultad establecida por la Constitución Política. Luego de esa presentación se publica en el portal institucional, luego se emite el decreto de envío a la comisión correspondiente, la comisión ordinaria correspondiente realiza el estudio y elaboración del proyecto de dictamen. Una vez que la comisión apruebe el dictamen en una sesión, se publica éste en el portal institucional, en la Gaceta o en el Diario El Peruano de ser el caso. Luego viene la etapa de debate y aprobación en el Pleno, que de ser satisfactoria se remite al Poder Ejecutivo con el propósito de que la promulgue, caso contrario, la observe. Si se observa, retorna al Congreso de la República para estudiarla y modificarla de ser el caso. Caso contrario, se promulga y posteriormente se publica en el Diario Oficial El Peruano, la cual entra en vigencia al día siguiente de su publicación. La tercera función importante del Congreso de la República y que genera tensión con otros poderes públicos y del Congreso con otras entidades del Estado es la función de control político. ¿Qué es esta función? Básicamente consiste en indagaciones, pesquisas o investigaciones sobre la apropiada gestión de los servicios públicos y el funcionamiento del Estado y en encontrar responsabilidad política cuando los casos así lo ameriten. Cuando un ministro es llamado a informar en el Pleno del Congreso control político. Cuando se hace una interpelación, cuando el Congreso pide una interpelación de un ministro, control político. No tiene por qué sorprendernos, es la actividad, una de las actividades principales del Congreso que se realiza con regularidad y es algo que sirve para velar por el fiel cumplimiento de los recursos públicos y la buena conducción del Estado. Finalmente, vamos a hablar de las funciones especiales. ¿Qué son estas funciones especiales? Están referidas a la designación o ratificación de los titulares de las principales instituciones del Estado. Con esta función, el Congreso designa al Contralor General de la República, elige al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional y al Directorio del Banco Central de Reserva. Asimismo, ratifica al Presidente del Banco Central de Reserva, al Superintendente de Bancas Seguros y AFPs, asimismo, puede removerlos por las causas que establece la Constitución Política. Ahora vamos a hablar un poquito de la razón de ser por qué el Congreso es tan importante dentro de la estructura y funcionamiento del Estado. Y esto está referido a sus autonomías. Las autonomías, ojo, no son privilegios ni hacen que el Congreso de la República sea una isla dentro del Estado. Las autonomías nos permiten desmarcarnos distintamente entre lo que hace el Congreso de la República y los otros poderes públicos. Hay cuatro autonomías que la Constitución le reconoce al Congreso de la República. La autonomía política, porque el Congreso de la República es soberano y no hay mandato imperativo sobre sus decisiones. La autonomía normativa, porque el Congreso de la República se rige por la Constitución Política y el reglamento sin afectar competencia constitucional ajena. Autonomía económica. El Congreso de la República se fija su propio presupuesto. La mesa directiva fija políticas financieras para el funcionamiento de la institución. Y la última es la autonomía administrativa. El Pleno y el Consejo Directivo adoptan lineamientos y la mesa directiva establece políticas y supervisa la administración institucional. Dentro de la estructura y funcionamiento del Estado peruano, el Congreso de la República tiene un rol fundamental. En este cuadro vamos a ver cómo está establecido el principio de separación de poderes y también el principio de colaboración de poderes. En la parte superior vemos cómo está estructurada la separación de poderes, el poder legislativo, ejecutivo, judicial. Si lo mirásemos en sentido de los niveles de gobierno y sumamos a los órganos constitucionales autónomos, ese sería el nivel de gobierno nacional. El segundo nivel es el nivel de gobierno regional y el tercer nivel es el nivel del gobierno local. Entre ellos hay una división clara de funciones que establece la Constitución, hay unas jerarquías y también hay razones por las cuales tienen que colaborar porque estamos dentro de lo que es un Estado unitario. Entonces es importante tener claramente y gráficamente cómo está ubicado el poder legislativo dentro de la estructura y funcionamiento del Estado peruano. Ahora vamos a hablar de la organización del Congreso. Básicamente la organización del Congreso se divide en dos cuerpos con tareas particulares. En la organización parlamentaria que es donde actúan directamente los congresistas están el Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Presidencia, la Mesa Directiva, los grupos parlamentarios. Y en el Servicio Parlamentario que es las personas que apoyan, brindan asistencia procesal y asisten en las tareas y misión constitucional que tienen los congresistas está pues la Oficialía Mayor que es el cargo administrativo más alto que hay en el Congreso, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General de Administración y como en toda estructura de una entidad pública tiene pues órganos de asesoramiento, de control, de apoyo y de línea. Los de línea son aquellos que ayudan a la función principal que cumple la institución. Luego de haber hablado sobre cómo se compone la organización del Congreso les voy a explicar rápidamente de manera muy sencilla qué hace cada uno de ellos. Ustedes saben el Pleno del Congreso es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Ahí están obligados a asistir para cumplir sus funciones los 130 legisladores. Ellos pueden tomar la palabra de manera individual en representación del grupo parlamentario que pertenecen o si forman parte de la mesa directiva de alguna comisión y les toca sustentar algún dictamen que han trabajado en sus comisiones. La comisión permanente reemplaza al Pleno cuando éste se encuentra en receso parlamentario el Congreso no tiene vacaciones se llama receso parlamentario porque se suspende solamente las actividades del Pleno inclusive en el interregno si ustedes no conocen el interregno se da cuando de manera constitucional se disuelve el Congreso como consecuencia de que éste ha censurado a dos gabinetes ministeriales. la comisión permanente está compuesta por no más de 30 congresistas elegidos por el propio Congreso en forma proporcional a la presencia de los grupos parlamentarios que lo conforman. El Consejo Directivo también es un órgano de composición plural porque lo integran los miembros de la mesa directiva del Congreso que lo conducen y los directivos portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios. tiene básicamente una misión de coordinar y enlazar todas las tareas que están relacionadas con políticas institucionales que inciden en el debate parlamentario y en la gestión interna del Congreso. Sencillo. La Junta de Portavoces es similar casi al Consejo Directivo pero aquí lo componen igualmente los miembros de la mesa directiva y solamente un portavoz de cada grupo parlamentario. La presidencia del Congreso como lo explicamos de manera muy sencilla es la figura más representativa del Congreso de la República. El cargo no le da jefatura ni jerarquía respecto a los otros congresistas pero es la encargada de ser garante y buscar que se respete y defienda el fuero parlamentario. Como no pueden salir los 130 congresistas la cabeza de todos la que dirige administrativamente el Congreso y conduce los debates en el Pleno y en los principales órganos parlamentarios es la presidencia del Congreso. La presidencia del Congreso integra la mesa directiva con otros tres congresistas que fueron elegidos como vicepresidentes. Ellos tienen el encargo de conducir administrativamente el Congreso además de como ya les dije los debates en los principales órganos parlamentarios y representar a toda la institución en los actos protocolares. ¿Dónde se concentra todo el trabajo del Congreso? En las comisiones. Las comisiones como ustedes saben tienen una composición plural tienen una mesa directiva un presidente un vicepresidente y un secretario y se encargan de tratar los temas que se originan en las iniciativas legislativas o algún asunto de interés público que desean investigar o tratar para emitir un dictamen un informe o una recomendación que luego es vista en otros órganos parlamentarios como el Pleno del Congreso. En el Congreso de la República hay cuatro tipos de comisiones. Las comisiones ordinarias encargadas del estudio y dictamen de cualquier proyecto de ley las comisiones de investigación que son las encargadas del estudio de investigación e informe de los asuntos puestos en su conocimiento las comisiones especiales constituidas con fines protocolares o ceremoniales o para la realización de cualquier estudio con comisiones del gobierno y la comisión de ética parlamentaria que es la encargada de promover la ética y el buen comportamiento de los congresistas de la República. Por su carácter permanente también entran en esta clasificación la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Los grupos parlamentarios surgen con la idea de fortalecer los partidos políticos representados en el Congreso y buscan de alguna manera frenar la lógica individual porque los escaños le corresponden a los partidos políticos y no a los congresistas de la República. Ahora vamos a hablar del periodo de funcionamiento El periodo parlamentario dura cinco años y se compone de cinco periodos anuales de sesiones. Un periodo anual de sesiones se inicia el 27 de julio de un año y termina el 26 de julio del año siguiente. Un periodo anual de sesiones tiene dos periodos ordinarios de sesiones o legislaturas. El primer periodo inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Luego viene el receso parlamentario donde solo se suspenden las sesiones del Pleno del Congreso. Posteriormente se inicia el segundo periodo ordinario de sesiones o legislatura que inicia el primero de marzo y termina el 15 de junio. Ustedes habrán dado cuenta que algunos medios de comunicación plantean determinadas polémicas sobre los tipos de sesiones que existen en el Congreso de la República. Básicamente hay algunas que nos interesa que ustedes las comprendan. Hay sesiones que son ordinarias y son aquellas que son celebradas regularmente dentro del horario que establece el reglamento del Congreso. Las sesiones extraordinarias son aquellas que son celebradas en días que no son previstos como regulares por el Parlamento y que no sean los fines de semana. También hay sesiones solemnes protocolares o de instalación. Sesión solemne por ejemplo aniversario del Congreso el Día de la Patria sesiones protocolares de repente hay una visita de una alta personalidad o de instalación cuando se aperturan las legislaturas. Sesiones especiales que tienen un propósito o agenda específico aquí no cabe el despacho consideración ni debate de otro asunto que no sea el que motivó la convocatoria. Las polémicas las sesiones reservadas y las sesiones secretas. En las sesiones reservadas la deliberación se lleva en secreto pero sus conclusiones sí se hacen públicas y las secretas tanto la deliberación como las conclusiones se mantienen en secreto. básicamente son aspectos relacionados con seguridad interna de defensa nacional o la integridad de nuestro territorio y las famosas sesiones permanentes abordan un tema sin otra interrupción que la del vencimiento diario del horario acordado por el propio Congreso. Hay una parte del reglamento del Congreso que nos interesa que ustedes conozcan el Estatuto de los Congresistas. ¿Qué hay en el Estatuto de los Congresistas? Los derechos los deberes las incompatibilidades y las prohibiciones además también de las prerrogativas parlamentarias. Entre los derechos que tienen cada representante está con participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y las comisiones presentar proyectos de ley pedir informes de gestión al gobierno y a la administración presentar pedidos por escrito para atender las necesidades de la población. Como deberes los congresistas deben asistir y participar en las sesiones del Pleno y las comisiones cumplir y hacer cumplir la constitución y el reglamento formular proyectos de ley debidamente sustentados tener contacto con los ciudadanos con frecuencia cuidar los bienes puestos a su disposición y mantener una conducta ejemplar. Como incompatibilidades no se puede ejercer cualquier otra función pública excepto la de docente o ministro de Estado los congresistas no pueden ser gerentes apoderados o accionistas de empresas que tengan contratos con el Estado no puede recomendar para puestos de trabajo tampoco puede hacer obras públicas no tiene capacidad de gasto esto es fundamental el congresista tampoco puede interferir en procesos judiciales que se encuentran en curso y menos desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión o oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso de la República así como les dije ya las tres ahora les voy a hablar de las prerrogativas una prerrogativa es un conjunto de derechos y garantías que la Constitución le reconoce al Congreso como institución y a sus miembros para que actúen con independencia y haya un libre y normal desenvolvimiento de las funciones que la Constitución le asigna hay tres prerrogativas principales que ustedes tienen que tener siempre presente un congresista tiene como prerrogativa la no imperatividad de su mandato ¿qué quiere decir esto? que desde que el representante es elegido su voto obtenido lo independiza de quienes lo eligieron para vincularlo ya no a una sola circunscripción sino también a toda la nación los congresistas recuerden dice la Constitución representan a la nación la segunda prerrogativa es la inmunidad de procesos y arrestos ya que el parlamentario está protegido contra denuncias que pretendan intimidarlo o ejercer o impedir el cumplimiento de las funciones propias de su cargo la tercera es la inviolabilidad de opinión la inviolabilidad de opinión es una garantía sobre los votos y opiniones que los congresistas emiten en el ejercicio de su cargo para mayor ahondamiento pueden revisar la lectura complementaria que se ha subido en la plataforma ¿qué debe hacer un congresista y qué no debe hacer un congresista? en resumen si debe representarte proponer leyes fiscalizar participar con voz y voto y mantener una conducta ejemplar que no debe hacer obras públicas ofrecer puestos de trabajo interferir en procesos judiciales recibir regalos o ejercer influencias de igual forma para hacer un parlamento eficiente la unión interparlamentaria que es la agrupación de parlamentos de todo el mundo nos establece algunos criterios para lograr esa condición por ejemplo el parlamento debe ser representativo abierto y transparente accesible un parlamento que rinde cuentas eficaz a nivel nacional implicado en asuntos internacionales amigos del parlamento joven con esta pequeña sesión hemos concluido el aspecto introductorio del curso congreso organización y funciones con la